The Waterman The Waterman es una película original de Netflix que cuenta la historia de Gunner, un niño quien su madre tiene una grave enfermedad y para tratar de salvar su vida, él se adentra al peligroso bosque para encontrar un hombre de una antigua leyenda, quien podría ser capaz de salvar la vida de su madre. En un inicio pensé que esta película era del género de terror, tiene un título bastante sombrío y estilo creepypasta, pero no te confundas, The Waterman, aunque tiene definitivamente un aura de misterio, es en realidad una película muy poética sobre un niño que se adentra con una compañera al bosque para salvar la vida de su madre a su propio modo. Algo que admiro mucho de esta película es que sabe construir muy bien su historia y protagonista. Durante una parte muy considerable de la película, The Waterman se dedica a explorar el personaje de Gunner, sus aspiraciones, sus miedos, sus pasatiempos, pero lo más importante es que te deja con una historia que te deja queriendo saber más sobre esta leyenda del hombre del agua y cómo es que Gunner lo va a encontrar. Y en un punto llegué a pensar ¿por qué esta película está tan entretenida? ¿Por qué una película de Netflix tiene tan buen setup? ¿Acaso es una película buena? Lamentablemente, más o menos a la mitad de la película, The Waterman empieza a tomar decisiones que se sienten muy al azar y no encajan para nada con la tonalidad que nos habían presentado desde un inicio. Escenas totalmente innecesarias con insectos asquerosos que solo están ahí para rellenar un poco de tiempo de la película, abrazos muy incómodos entre los protagonistas que no comparten nada de química, esta película cae en picada a la velocidad de la luz. Tenemos un pequeño subplot donde el protagonista está escribiendo una novela gráfica en su cuaderno, él mismo la dibuja, pero tiene el problema de que no sabe cómo concluir su historia. Bueno, digamos que el guionista de esta película tiene exactamente el mismo problema. Este es uno de los peores finales que he visto en muchísimo tiempo, un final totalmente flojo e improvisado. Cuando la película ya se vuelve demasiado decepcionante en su historia, lo único que me mantenía atento era saber cómo iban a llegar a una conclusión. Pero cuando esta conclusión tan anticlimática llega, me di cuenta de que debía haber parado la película en el minuto 40. Los errores en el plot son muy obvios. Lo que voy a decir a continuación es un muy muy pequeño spoiler, así que pueden si quieren brincarse unos 20 segundos. Pero el personaje de Alfred Molina le dice al pequeño Gunner dónde puede encontrar al hombre del agua. Pero cuando el papá está buscando a su pequeño niño, Molina le dice al papá un atajo de cómo llegar rapidísimo a ese lugar. Men, ¿por qué no se lo dijiste al niño en vez de estarlo alentando a perderse en el bosque? Una película con un muy buen setup, como dije, tiene una historia muy humana, llena de misterio e intriga, pero no supieron a dónde llevar todo eso. Y como resultado, tenemos una película muy teen que más bien la está tirando a lo infantil. Parecen dos películas diferentes. Y la segunda parte parece ser escrita por un niño que dejó, por cierto, muchos cabos sueltos. No es una película aburrida. De hecho, es bastante entretenida. Pero lo malo es que lo que te entretiene es ver cómo la película se vuelve cada vez más tonta. Le voy a dar a The Waterman un 6.6. Amigos, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el review, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube. Y puedes comentar lo que tú opinas de la película en la caja de comentarios. Mi nombre es Alan. Gracias por ver. Paz. Gracias por ver el video.